¡Hola! Bienvenidos a Ideas Geniales. En el video de hoy, veremos 249 ideas increíbles de repisas y estantes para libros que te inspirarán y te ayudarán a elegir el suyo. ¿Dónde guardas los libros en tu casa? Si ahora mismo se pierden en la mesa del comedor, en el estante del salón o en tu cama, inmediatamente necesitas un lugar especial donde organizar tus libros. Y una de las mejores opciones para ello son las estanterías para libros. Las estanterías para libros son elementos mega funcionales. Son bonitos, no ocupan espacio en la habitación, son baratos, combinan con cualquier tipo de decoración, son fáciles de encontrar y están disponibles en una gran variedad de colores y formas. Los modelos más habituales de estanterías para libros son los de MDF, que pueden ser en bruto, de colores o personalizados. Otra opción de estanterías para libros son las fabricadas con palettes, asegurando un aspecto sostenible y ecológico a la decoración. Aunque las estanterías de madera son las más populares, todavía es posible optar por diferentes materiales, como vidrio, metal e incluso plástico. Pero si lo que realmente quieres es invertir en un modelo de estantería creativa para libros, puedes utilizar troncos de árboles, estructuras para instrumentos musicales como guitarras, cajones de mercado, tubos de PVC, entre otros. Aún tienes la libertad de instalar la estantería donde te resulte más cómodo y confortable. Las opciones incluyen el dormitorio, la sala de estar, la oficina e incluso la cocina, especialmente si tienes muchos títulos de culinaria y gastronomía. Y si tienes niños en casa, no olvides instalar estanterías para libros en la habitación de los niños. Destacan los libros en la decoración, sin mencionar que siempre están listos para satisfacer las necesidades literarias de los más pequeños. El consejo aquí es colocar los estantes a la altura del niño, así tendrá total autonomía para buscar los títulos que prefiera. Finalmente, puedes optar por montar un rincón de lectura en casa e instalar estanterías para libros en ese espacio, creando una mini biblioteca personalizada para que disfrutes de momentos de paz y tranquilidad. Consejos para elegir estantes para libros. Mide el lugar donde pretendes colocar una estantería de madera para tener una idea de cuántos libros puedes almacenar. Los libros suelen tener unos 25 cm de alto y 15 cm de profundidad. Esto significa que la estantería de madera debe ser más grande que estas para acomodar los libros en los nichos. Busque colores que combinen con su entorno. Los estantes coloridos son ideales para quienes desean tener un hogar relajado, mientras que los estantes blancos se recomiendan para quienes tienen una decoración limpia y tradicional. Es muy fácil mantener tus libros organizados y aún así agregarlos a tu decoración, ¿verdad? Ahora que tienes la solución, ¿qué tal si te inspiras en modelos variados y creativos de estanterías para libros? Querrás montar una biblioteca en casa después de todas estas imágenes, échale un vistazo. ¡Gracias! 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias.